Para mí el hecho de no ser granadino y aparte jugar en el Granada Club de Fútbol que es mi equipo de toda la vida, el equipo de mi ciudad, pues supone un orgullo tremendo y una alegría muy grande. Hola, soy Manolo Lucena, el único jugador granadino de la plantilla y qué mejor que conmigo para dar una vuelta con la ciudad. Coche bonito, es una ciudad bonita y bueno, pues nada, vamos a dar una vuelta con la gente del Cruz Campo. Bueno, me la llevo a dar una vueltecita por Granada para enseñaros las zonas de tapeo y bueno, cosas bonitas que tiene esta ciudad. Pues seguramente estará mejor conservado que el mío, que lo tengo hecho una ruina. Si me lo regala la gente del Cruz Campo, yo el carnet lo tengo y plaza en el garaje también tengo libre. Y las chicas, pues bueno, muy bonitas aquí, como estáis viendo, y bueno, eso sí que gusta. Claro, no, es la simpatía, que eso de la mala follada de los granadinos es mentira. Pero bueno, yo estoy casado, vayamos a que me he metado en un pollón. Y felizmente casado, ¿eh? ¡Hasta luego! Después de tanto tiempo en Granada, nos ha dado tiempo a que nos ocurra de todo, ¿no? Desde reiterados impagos, que nos hizo dormir en la calle un par de días en la sede del club. Dormir en los cármenes, estuvimos también un mes encerrados y ahora lo estamos disfrutando, viviendo momentos muy bonitos, con el último con el ascenso a segunda división. Y esta temporada, pues soñando con hacer algo bonito. Me gustaría que se dedique un poco más de tiempo y de dinero a la base, a la cantera, porque bueno, creo que es el mejor patrimonio que puede tener un club. Y a partir de ahí, pues seguir progresando, que bueno, que creo que estamos en el camino y espero que en poco tiempo haya muchos granadinos en el primer equipo de Granada. Si nos viera José Alfonso Morcillo, que es el preparador físico, estaría encantado de traernos aquí algún día que otro a subir cuestas. Bueno, Angelito, ya está viendo tu equipo de producción, donde me está trayendo para hacer la entrevista, que madre mía, como mañana me toque jugar, entre el entrenamiento esta mañana y las cuestas estas, mira que no acaba la cuesta, no acaba nunca, Ángel. Y mira, cuesta del rey, chico, dice, o anda que la del rey grande. Bueno, pues después de este paseo que nos hemos dado, creo que nos hemos ganado tomando unas cervecitas y bueno, vamos a ir aquí al lado, al bar de un amigo mío, que lo inaugura hoy, el Tragalíos, y vamos, que seguro lo pasamos bien. Ya sé qué. ¿Te cuenta? Pues nada, esperándote, parece que venía. Pues nada, vamos a tomar una cerveza, invitamos a esta gente que viene, que los traigo sediento. Ahí tienes tres amigachos. Uno de ellos es súper conocido. Sí, ¿no? Muy buenas. Este es David, mi hermano. Él es Migue, Víctor y Antonio. Son buenos amigos y bueno, siempre están dispuestos a tomar una cervecita. Yo soy compañero del instituto y lo conozco desde la infancia. Nos hemos criado juntos, fiestas, deportes. Que ya físicamente ya verán que el deporte yo practico poco, pero bueno, pero yo siempre he sido un gran aficionado de él. Aunque yo en verdad el aprecio que le tengo a Manolo es fuera del campo, porque la mayoría de la gente lo conoce dentro del campo, pero si eran personas dentro, para mí valen mucho más desde que salta de la línea del campo hacia afuera. Desde chiquitillo hemos estado jugando siempre lo que es la calle, que es donde estábamos en la placeta allí, junto a sus hermanos y más gente del barrio, pues éramos los que estábamos ahí todo el día y vamos, reventando los balones, por decirlo de alguna manera. Como hermano es de lo mejor, nunca, que no me ha faltado de nada con él, siempre apoyándome, siempre conmigo. Y luego pues lo deportivo, pues imaginaros, jugando aquí en nuestra ciudad, como el dicho dice, profeta en su tierra, pues qué más se puede pedir. La afición, cada vez que te ves andando por la ciudad, te paras, te preguntas por él, que cómo estás. Y eso pues es que ahora o no te satisface increíble. Las cervecitas, sí, de vez en cuando se las marca. Antiguamente, cuando se organizaban las cruces, un día antes, nos tirábamos dos y tres días en la calle. Solo llegábamos a nuestra casa para dormir y estábamos todo el día tirados en la calle, comiendo y bebiendo. ¿Cómo se entera dentro? Otras preguntas notas aquí. ¿Hemos ido a la biblioteca alguna vez también a estudiar algún rato que otro? No, en cuenta la de la biblioteca, cuando quedábamos y a las tres de la mañana nos íbamos de paz. Es buen estudiante, siempre le hemos ayudado un poquillo con los apuntes y esas cosas, porque tenía que ir entre...